Mi nombre es Luis Humberto Angulo Navarro, tengo 15 años, soy del Colegio Innova de Lima, soy campeón sudamericano escolar del año 2018 en las pruebas de 80 y 150 metros planos y acabo de ganar los 100 metros en los Juegos Deportivos de Escolares Nacionales 2019. Me animé a hacer atletismo porque me gusta la velocidad y es algo que siempre he tenido desde muy pequeño, que desde chiquito corría por todas partes y era muy rápido. Y entonces me guié y me fui para el atletismo para hacer 100 metros y 200 metros. Empecé a la edad de 14 años, día empieza a las 7 y media que me voy al colegio hasta las 3 pm, yo estuve en el Innova de Lima y después voy a las 4 hasta las 7 o 8 hasta Barranco, donde es donde entreno. Mis papás dicen que estoy muy bien yendo por la parte del deporte porque me aleja de muchas cosas malas y básicamente me apoyan en todo. Después del colegio no tengo muy claro qué es lo que voy a hacer, o sea, yo quiero seguir con el deporte, quiero estudiar algo relacionado a ello, lo que sí sé es que no voy a dejar el atletismo. Ser de presa calificado a esta edad no me ha llevado mucho sacrificio, o sea, sí he tenido que sacrificar algunas salidas y todo eso porque o he tenido que entrenar o he tenido que estar en una competencia y todo eso, pero no sé, prefiero entrenar y todo eso a estar en salidas, la verdad. El deporte me ha dado más responsabilidad y puntualidad porque antes cuando iba al colegio que era más impuntual y todo eso y ahora, bueno, puedo, por decirlo así, levantarme y normal ir. Yo en un futuro me veo rompiendo el récord nacional, la verdad, de los 100 metros y se puede también de los 200, por eso va a ser un trabajo de mucho esfuerzo, la verdad. Y también me veo, no sé, representando unas olimpiadas o algo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!